Sean bienvenidos a este programa especial de Hell and Heaven 2014 por Telehear. Comenzamos. Y bueno pues nos encontramos aquí en este especial alrededor de lo que va a ser este gran festival esperado por muchos. Estoy hablando de el Hell and Heaven 2014. Obviamente este 15 y 16 de marzo desde Texcoco. De entrada quiero agradecer de sobremanera a todos los compañeros de los distintos medios de comunicación que como siempre están al pie del cañón. Tratando de apoyar un esfuerzo para intentar que bandas tan importantes de este género estén constantemente viniendo aquí al país. Y precisamente para recordar de qué se va a tratar este Hell and Heaven Metal Fest. Pues les tenemos un videíto para recordar el line up. Vamos a checarlo y regresamos. El festival de rock más grande de Latinoamérica llega en el 2014 a la Ciudad de México. Hell and Heaven Metal Fest. La celebración metalera más estruendosa del continente. En su cuarta edición llega a la capital mexicana con años de experiencia en el occidente del país. El próximo 15 y 16 de marzo, lo mejor del metal internacional en el 2014 se pone a la par con los más importantes festivales del mundo. Grandes leyendas se añaden este año al cartel del Hell and Heaven. Presentando a Kids. 24 discos de oro, más de 85 millones de discos vendidos. Un legado que crece día a día, trasciende generación tras generación, credos, razas, ideologías o creencias. Desde Nueva York, la banda formada en 1973, Kids. Y su Thunder Rock conquistarán el cielo y el infierno. Guns N' Roses. Pilares del Hard Rock. Sus temas se distinguen desde los primeros acordes. Con más de 120 millones de discos vendidos en el mundo. Desde su formación en 1985. Guns N' Roses. Y todo su legado e historia. Considerados la banda más influyente en la historia del rock. Presentes en Hell and Heaven. Rob Zombie. I can never die. We're the teachers in matter. We're the witches. El actual ícono del rock pesado. El multifacético y jefe supremo del rock. Robert Barclay Comey. Mejor conocido como Rob Zombie. We listen to the radio. Pisa por primera vez suelo mexicano. Presentando una producción nunca antes vista en nuestro país. Core. Something takes a part of me. El regreso de Brian Head Welch. Llegan los padres del new metal. Core. Never gonna laugh again. Ahora más completos que nunca en una fecha única en nuestro país. Twisted Sister. Desde Nueva York llega la legendaria banda de glam metal formados en 1973. Creadora de clásicos como I Wanna Rock. And we're not gonna take it. We're not gonna take it. Twisted Sister. We ain't gonna take it. Lamb of God. Una de las bandas más poderosas y controversiales de la nueva oleada de heavy metal. Lamb of God. El Cordero de Dios destruirá el escenario de Hell and Heaven Metal Fest 2014. Además, OPEC. Carcass. Tribunal. V.O.D. V.O.D. Dragon Force. Suicide Silence. Brujería. Misfits. Deside. Butcher Babies. Can hear me? Y muchas bandas más. Esto es el Hell and Heaven Metal Fest. 15 y 16 de marzo 2014. Ciudad de México. Este festival será transmitido por Telehear. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí con todos ustedes. Y es un verdadero placer presentar a dos iconos de Telehear que, pues vienen a metalear. El Videgaray, Eduardo Videgaray, el Burro Van Ranking. Hermanos, ¿cómo están? Sí, hermano. Mucho muy bien. Muchas gracias. Muchos dirán, bueno, ese pendejo que hace allá arriba. A mí, aunque no lo crean, también me gusta el Rock and Roll y el heavy metal. Aunque no. Aunque me ven de repente en mi Vespa, pero también me gusta, por supuesto. Así es que la vamos a pasar muy bien esta noche. ¿Qué te parece? Exactamente. Ahora, Eduardo, ¿sabes qué es lo chido de este festival? Que reúne grandes bandas de distintas generaciones. Hay bandas tan importantes que muchos de nosotros... Mira, mi estimado Claudio, me voy a hacer pendejo ante el hecho de que me acabas de decir anciano. ¿Por qué, güey? Pero te voy a dar toda la razón. Esto es lo fregón de este evento, que cuando el burro y yo estábamos oyendo a Kiss, güey, tú estabas todavía en la entrepierna de tu padre. Escuchando a Timbiriche. Sí, que escuchaba a Timbiriche. Que su mamá escuchaba a Timbiriche. La neta, cabrón. ¿No? Pero este es un evento que da la oportunidad de estar juntos en familia varias generaciones, incluso de la ancianidad del Burro en Ranking, o de un servidor. Por ahí andamos, mi querido Eduardo. Por ahí andamos, ¿eh? Ahora, independientemente, también lo chido, además de la música, es que va a haber muchas otras actividades. Va a haber peleas de artes marciales mixtas. Eso está padre. Eso está padre. Tú ya hasta narraste artes marciales mixtas. Exactamente. Entre banda y banda vas a poder ver de repente artes marciales mixtas. Va a haber un lugar donde también te puedes poner tu tatuaje, lo que quieras. Va a haber exposición de motocicletas. Va a haber de todo, cabrón. Querido Tenerivente, en caso de que usted no sepa de qué estamos hablando, estamos hablando de esto. Hell and Heaven Metal Fest, que va a suceder el 15 y 16 de marzo en la explanada de la Feria de Texcoco. ¿Y por qué estamos así de excitados todos en este momento? Porque sabemos qué bandas van a venir. Para mí es como el sueño de mi juventud hecho realidad. Vamos a presentar algo de música, porque sé que la banda que está aquí quiere escuchar y metalear como debe de ser. Vamos a escucharlos, por supuesto. Esto es algo de Berlinda aquí en Terejil. Aquí vamos a tener completamente en vivo Archetype. Venga de ahí. ¡Gracias! 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 ¡Esta nunca se movió del demonio! ¡Exactamente! ¡Gracias! Archetype va a formar parte, precisamente, dentro de este Hell and Heaven Metal Fest 2014, y tenemos a varios invitados más aquí para platicar. Miguel Ángel, Javier Castañeda que son parte de los organizadores de este Gelangebel Metal Fest a dos guapuras que no sé cómo se llama, pero me encantaría ¿Nombre? Gelén, Pura Vida Es de Costa Rica Pura Vida, Max De Uruguay Muy internacional, muy internacional Qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Oye, de entrada, Javier platícanos, hay mucha gente que quiere saber cómo está, cómo va avanzado este rollo del camping, si la gente ya puede inscribirse si se tiene que inscribir, si tiene que pagar una cuota, cómo procede el rollo del camping. Sí, les queremos decir que el camping está teniendo bastante respuesta, en la página de Gelangebel Fest.com hay un módulo de registro donde se pueden inscribir para reservar su espacio, entonces el precio es muy accesible para cubrir los costos de mantenimiento y está totalmente seguro hay vigilancia 24 horas, va a haber iluminación, o sea, va a haber toda una fiesta y familiar y pueden ir ahí con los niños con la familia y estar ahí en una casita de campo bastante agradable pasar un fin de semana totalmente agradable en familia ¿Pero es familiar la cosa? Sí, claro ¿Pueden ir niños? Pueden entrar niños de cualquier edad siempre siempre estén acompañados de sus padres y va a haber secciones va a haber juegos mecánicos para niños va a haber diferentes atracciones para que mientras se está tocando un artista estén paseando los niños en algún otro lugar Oye, a ver mi querido Claudio aquí Miguelaje también que nos platique un poco de ese rollo del área de tattoos que nos platiques también sé que la gente que vaya a quedarse del camping en la noche va a haber eventos para ellos ¿No? Sí, de hecho el camping está diseñado básicamente es importante que sepan que el viernes a partir de las 6 de la tarde pueden llegar porque hay mucha gente que viene de fuera y ya no hay hoteles los hoteles están agotados por eso preparamos una de camping que es aproximadamente para 10 mil personas en donde desde el viernes con precios muy económicos muy accesibles van a poder comer van a poder echar cervecita ya vamos a empezar con la fiesta del viernes vamos a estar preparados para recibirlos y sábado domingo hasta las 2 o 3 de la tarde del día lunes vamos a tener abierta el área de camping porque le recordamos que es un puente el lunes no se trabaja entonces vamos a dejar la fiesta desde el viernes hasta el domingo a las 2 bueno ya es lunes a las 2 de la tarde y es muy importante que sepan que estamos trabajando de la mano con el gobierno municipal con el gobierno federal nos están dando todo el apoyo necesario toda la logística de la seguridad del gobierno municipal y aparte en conjunto estamos nosotros trabajando con una seguridad que tiene bastante experiencia en eventos estamos realmente haciendo un gran esfuerzo porque es es el evento más importante es el festival más importante que se ha hecho en este género pero aparte es algo muy importante que comprendan que puede ir toda la familia no es solo rockeros no es solo metaleros es para toda la familia hay experiencias inolvidables ahí y creo que sabes que el hecho de que de que si puedes tú o sea si tú quieres llevar los que tengan hijos los que quieren llevar a sus hijos que tienen donde ahí entretenerlos en los que ellos se van a meter al slam y que los chavitos están seguros ahí con jueguitos y cosas así además que que la gente metalera digo es un género de música pero es gente pensante es gente que te ayuda te caes te levantan o sea no digo es solo una etiqueta que les ponen pero es gente perfectamente preparada perfectamente lista para recibir un evento de esta magnitud estás viendo bueno pues también obviamente parte importante de este gel and heaven 2014 es la rodada que se va a hacer saliendo del distrito federal hacia Texcoco y obviamente nos encontramos primero con Miguel Ibarra que es de la Federación Nacional de Motociclismo por otro lado el mexicano que también es parte del Club de la Santa Muerte y con dos amigas bastante guapas y de buen ver hermano platícanos quiénes son para las ganadoras de Motofashion el certamen que se hace en Expomotos las ganadoras de 2012 y 2013 te veo muy mal carnal oye que bárbaro platicando un poquito e invitando a la gente de dónde ustedes oficialmente van a salir de esta rodada a qué hora más o menos cómo va a ser el monumento a la revolución el día sábado 11 de la mañana antes que nada quiero agradecer a toda la producción de Metal Fest 2014 por habernos incluido por haber tomado en cuenta al motociclismo gracias y esperamos contar con toda la participación de los motociclistas a nivel nacional va a ser un gran evento seguridad al 100% familiar queremos deseclimatizar a la motocicleta a los rockeros a los tatuados para que vean que no somos gente mala nada más gente que no nos dejan expresar como somos pero somos gente buena y adelante y queremos estar con todos ustedes fíjate que afortunadamente la gente que yo he tenido la oportunidad de platicar con ella sobre este evento lo ven con muy buenos ojos los jóvenes sobre todo agradecen este tipo de acciones que se hacen para ellos porque de momento los jóvenes se sienten olvidados se habla de un festival cultural se habla de un festival de un festival de la montaña pero el hecho de que ahorita se tomen en cuenta conceptos para jóvenes les da una frescura a este tipo de eventos por ello la gente yo la veo pues emocionada con cierta preocupación por otorgar lo mejor que podamos dar a los visitantes pero con mucha esperanza sobre todo porque insisto viene una derrama económica viene una proyección cultural y eso para nosotros es muy importante en un futuro muy cercano existen dos días que harán vibrar la corteza terrestre con todo el poder del metal y sus géneros 15 y 16 de marzo en vivo Hell and Heaven Metal Fest 2014 con un elenco impresionante Kiss Girls and Rose Korn Korn Drop Zombie Twisted Sister Lamb of God 50 bandas un evento sin precedente expo tatuaje motocicletas deportes extremos artes marciales mixtas en combate 15 y 16 de marzo en vivo Texcoco Estado de México Hell and Heaven Metal Fest 2014 ¡Hola México! ¿Estás listo para nosotros? Estamos listos para ti Hell and Heaven Festival el 15 de marzo debes estar listos porque vamos a chingar un poco ¿Cuánto es el aeropuerto del Distrito Federal ya al lugar donde va a ser Exactamente 20 minutos 20 minutos 20 minutos está súper cerca y prácticamente estamos en el área metropolitana vamos a ir a cualquier lugar ¿no? Vamos a ver el videíto y regresamos Al videíto y regresamos ¿En cuánto tiempo recorres 29 kilómetros? ¿O cómo llegar al Hell and Heaven Metal Fest? En este momento haremos un recorrido en moto y en automóvil familiar La idea es dirigirse al recinto ferial Feria de Texcoco el lugar donde se realiza la Feria del Caballo En realidad el recorrido es muy corto saliendo a la altura del aeropuerto de la Ciudad de México y optando por la opción más directa la carretera de cuota a Texcoco o Peñón Texcoco Al llegar a Texcoco dar vuelta en la vía Texcoco de la Mora Ecatepec Morelos Más adelante buscar la alternativa de la vía Lechería Tulantongo y en unos momentos más estarás a la vista del recinto ferial ahora epicentro sonoro del Hell and Heaven Metal Fest 2014 Después de un recorrido de aproximadamente 29 kilómetros revisamos relojes tiempo desde el aeropuerto de la Ciudad de México motocicletas 19 minutos autos 25 minutos autobús 45 minutos Hell and Heaven Metal Fest 2014 Este 15 y 16 de marzo No te pierdas vuestras transmisiones especiales por telegir Pues bueno ahí checaron rapidísimo se llega Ahí está muy claro creo que 29 kilómetros de la Ciudad de México está bastante cerca Está bastante cerca y ya sea que en moto en autobús ¡Ah caray! ¿Qué pasó? No, le hablan al burro le hablan al burro que tienen que acabarse de criar Bueno, la verdad es que estoy haciendo masaje carnal Estoy muy agradecido con la banda que organizó este gran concierto El Metal nos une después de tantos años vamos a poder celebrar juntos ahí en Texcoco el 15 y 16 Gracias por traer a todas estas bandas ¿Cómo le hicieron para convencer a Kiss a Guns N' Roses a Disnider de Twisted Sister? Juan Carlos a ver tú platícanos tú que has estado involucrado desde los festivales en Guadalajara también en este momento Tú que tocaste en Woodstock güey, dinos No, no tanto no tan lejos ¿Cómo ha sido la relación con las bandas? Muy buena fíjate que ha sido un trabajo como más de 5 años desde que se nos ocurrió la idea de hacer un gran festival al aire libre que digo México ya lo necesitaba hay muchísimos en Europa nos dimos cuenta que podía florecer aquí comenzamos con uno de 8 mil personas y la gente empezó a creyer en nosotros los artistas las agencias y fuimos contratando bandas y bandas más importantes hasta que llegamos a tener grandes estrellas como Kiss y Guns N' Roses ¿Cuánta gente esperan en Texcoco este año? Esperamos un estimado yo creo que como hemos si tenemos un espacio para más de 100 mil personas pero esperamos entre 80 a 100 mil personas comenzamos como te comentaba hace 4 o 5 años con 8 mil personas y ahorita ya estamos 10 veces más felicidades y gracias sin embargo estamos preparados para recibir hasta 200 mil personas el lugar el lugar está enorme se puede acomodar para recibir a 100 mil a 200 mil personas y con todos los niveles de seguridad totalmente adecuados creo que eso es importante decirlo porque luego hay eventos en donde el lugar es para 80 y meten a 100 aquí el lugar está están diciendo que ustedes están preparados para 200 eso que quiere decir que va a haber servicios para todo va a haber baños va a haber agua va a haber todo lo necesario hicimos un scouting que se estuvo buscando el lugar tardamos más de año y medio en encontrarlo agradecemos muchísimo al municipio de Texcoco a la gente de la Feria del Caballo pero nos dimos cuenta que ese era el lugar ideal que reunía todos los elementos como para hacer un festival como los que haces en Europa ha sido un festival masivo con todos los servicios prácticamente va a ser una fiesta una fiesta que todos los mexicanos estaban esperando una fiesta única en Latinoamérica no solamente una fiesta única en México una fiesta única en América un fiestón familiar una fiesta de dos días una fiesta de dos días o sea imagínate aparte al día siguiente del último es puente aparte es puente de hecho que el ángel mandó cambiar el puente para que la gente no tuviera que ir a trabajar de hecho va a ser muy interesante porque terminando Kiss va a haber unos afters bastante interesantes así que hay de todo pero también los que se quedan ahí a acampar pues va a haber para ellos los que quieran echarse unas cervecitas pasarla bien vas a ir tú también güey por supuesto nos vemos en el antro ahí los esperamos el burro ahí nos vamos a ver 15 y 16 de marzo en Texcoco si ven a alguien en la carretera rumbo a Texcoco en una vespa avientenle un lonche o algo porque es el burro y me respetan por favor no vayan a rebasar hechos la madre oigan la verdad de entrada les quiero agradecer a dos grandes amigos dos iconos del canal el burro Videgaray la verdad siempre un placer que estén aquí con nosotros y que bueno que se unieron a este festejo del Hell and Heaven es un placer por supuesto ahí vamos a estar haciendo detrás de cámaras vamos a echar desmadre así que vamos a estar ¿no mi querido Eduardo? por supuesto que yo voy a llevar estoy muy agradecido voy a llevar a la familia para que disfruten del Hell and Heaven Metal Fest 2014 allí en Texcoco y voy a llevar la andadera del burro por si ya no está aguantando sus dipen le da demasiado gusto a ver si te autopones en la sopa tú te pones aquí tu videíto mejor voy a poner a Claudio gracias no oigan la verdad la verdad gracias gracias a Videgaray gracias al burro Juan Carlos Javier como siempre un verdadero placer felicidades sé que es un gran esfuerzo y están haciendo historia dentro del género y ojalá y existan muchos Hell and Heaven los siguientes años no de hecho ya viene Hell and Heaven 2015 así que estén preparados que buena noticia para cerrar y bueno pues a toda la gente a todos los integrantes de los distintos medios de comunicación los colegas muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por el apoyo nos despedimos con algo de música si les parece nos despedimos con algo de música pues bueno nos vamos a despedir aquí ARKINTIME ¡Gracias! 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 ¡Gracias!